Para este tiro libre de Bravo, golazo, goooool Manuel primero cuéntanos cómo se dio esta posibilidad de llegar a San Luis de Quillota Me contabas que se dio de forma totalmente rápida ¿Cuáles fueron los factores que te permitieron decidir llegar a Quillota? Hola, sí, más que nada fue tema futbolístico Porque el profe Miguel hace un planteamiento que me favorece y me gusta Más que nada fue eso Conocí a varios del plantel Incluso dijiste que había jugado con Cristian Reynero por ahí en el Bar Nechea Que a nosotros San Luis nos pidió, que es muy recordado por la gente, nos pidió sobre la primera edición donde subieron ustedes Sí, con el viejo como le digo yo Estuve con él de compañero en Bar Nechea, subimos Y hablé sobre esta situación con él Y él me ayudó también a tomar la decisión correcta Cuéntame, ¿cuáles son tus características de juego? ¿Cómo te define como jugador dentro de la cancha? ¿Vas a tener que pelear el puesto con Felipe Sabedra, jugador de revelación de este año? Sí, más que nada la velocidad es pasar al ataque, defender Y más que nada ayudar al equipo para hacer una buena campaña ¿Cuáles son tus expectativas generales de ser una buena campaña? Si no hubiera venido de menos o más en los últimos años Y ha estado cerca de incluso de clasificar como internacional Obviamente mis expectativas son altas Yo creo que todo el grupo quiere salir campeón O pelear arriba lo más alto de la tabla O clasificar alguna copa por ahí también Esas son mis expectativas y yo creo que en general el grupo, el corto técnico, de todo